Arcángel Gabriel, Mensaje Diario ¿Qué ocurrió para hacer espacio para el amor más grande de su vida que se produzca? ¿Lo que si llegara tarde esta mañana porque te fuese el tiempo que habría estado en un accidente? Su alma, su ser superior, junto con sus guías y ayudantes trabajan en conjunto para darle las condiciones exactas que se requieren para crecer, expandir y evolucionar. Todo su juicio si hace es crear resistencia y malestar dentro de las condiciones que están diseñadas para servirle. Confianza. Aceptar. Trabajar voluntariamente con lo que las energías están apoyando. Y sabe que no es la perfección divina en toda ella. Arcángel Gabriel